Efectivamente, y esta mañana se realizó la presentación del plan de acción temprana por parte de la Policía Nacional en la sede de la comandancia de la institución. La presentación estuvo a cargo del comisario general, inspector Carlos Benítez, quien está actualmente a cargo de la dirección de policía del departamento de Alto Paraná. La Policía Nacional anteriormente ocupaba el cargo de director general de planificación estratégica de la policía, donde inició esta labor en conjunto con extranjeros, ya que la Policía Nacional desde aproximadamente el 2015 cuenta con un sistema de información o informatización policial, el sistema SIP. Este fue ampliado con los extranjeros a modo de que todas las denuncias de que vayan ingresando al sistema informático de la policía se vayan ingresando con las coordenadas respectivas donde ocurrieron estos hechos. El comisario Carlos Benítez explica un poco más acerca de la función que tiene este nuevo sistema o este software que van a estar implementando primeramente en Asunción y en Central. Básicamente hablamos de un soporte tecnológico que nos va a permitir a través del sistema de información policial, que es el SIP, y también con los incidentes, con las denuncias que se reciben en el sistema 9-11, para poder georreferenciar la ocurrencia de hechos punibles. Eso nos va a ayudar, digamos, con cada denuncia o con cada incidente, lanzarlo a esta plataforma, lanzarlo a este sistema, ya con las coordenadas. Y en base a esas coordenadas vamos a ir estableciendo ya de manera automática lo que serían las zonas calóricas. En adelante, nosotros vamos a tener ya en tiempo real la ocurrencia de hechos punibles en determinadas zonas con sus zonas calóricas y que también nos van a ir lanzando los patrones que establecen como así mismo las tendencias. Eso va a posibilitar a la Policía Nacional también y a cada director de policía optimizar sus recursos. Vale decir de no enviar a ciegas, por dar un ejemplo, a un grupo de patrulla o a elementos del INSEE a zonas en que en el momento no se esté necesitando una patrulla, sino enviar directamente a las zonas en donde realmente se están registrando incidentes. Básicamente es eso. Y todas esas denuncias se van ingresando al sistema informático y de acuerdo a la reincidencia de los hechos delictivos que se registran en ciertas direcciones, tanto de la capital como de las ciudades del departamento central, este mapa va a ir mostrando y va a aumentar el color de los puntos rojos. Por ejemplo, pueden ir naranja, pueden ir en rojo, pero el círculo se va a ir agrandando de acuerdo a la reincidencia de los hechos delictivos, que bien ya decía el comisario Carlos Cáceres, también director general de prevención y seguridad de la comandancia, que esto va a ayudar a un reordenamiento del personal policial para atacar directamente a estos puntos específicamente y no andar a ciegas. Esto es lo que adelantaba. Pero escuchemos más lo que decía el comisario general Carlos Cáceres acerca de esta situación y la implementación de la tecnología. Seguidamente también al jefe del grupo LINSE, el comisario principal, Gustavo Ruiz Díaz. Lo que queremos efectivamente y objetivamente realizar para que justamente la prevención tenga la efectividad y podamos justamente ajustarnos y dar la respuesta que tanto reclaman nuestros conciudadanos. Esto nos va a ayudar bastante para organizar y atacar los puntos focalizados. Entonces yo creo que teniendo estas herramientas vamos a llegar a los lugares, poder atacar y tener el resultado que todos estamos deseando. Anteriormente nosotros teníamos una forma de trabajar, una estrategia, ahora estamos complementando con el uso de la tecnología. De hecho que no vamos a dejar de lado nuestro movimiento, nuestra patrulla, porque también hay puntos sensibles donde sí o sí hay que estar, pero con esto nos organizaría mejor y teniendo en cuenta los puntos calientes y atacar con mayor cantidad de hombres en esa zona. Eso era puntualmente lo que manifestaban todos los comisarios que estuvieron en esta presentación y los afectados para la actuación. También otro punto que mencionaban era que a través de estas denuncias y de la ubicación de los puntos calóricos en el mapa también se podrán establecer o detectar zonas oscuras. De esta forma se podrá solicitar a la ANDE su intervención para la instalación de alumbrados públicos, compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!